A ver Edith, tú advertiste, creo que tú también lo hiciste ya desde hace tiempo, que en su desesperación los de la oposición vendrían con el tema de la violencia, el tema de querer achacarle al presidente, si algo le pasa, a quien le pase, y bueno, el propio presidente ya ha dicho en la mañanera que hay una guerra. Digo que hoy recibo una llamada y me dicen, oye Edith, declaraste apenas con Meme y con Manuel cuál era la estrategia de la oposición que iban a golpear por parte de la seguridad, violencia y la salud, y por qué no por la parte económica, que ahorita si quieres también lo explicamos acá. Y dice, ya ve este fin de semana. Entonces yo agarro y les digo, miren señores, esto no se va a poner fácil. Yo nunca he sido de medias tintas. Siempre he sido directo. Así viene la cosa. Se va a poner difícil. Hay muchos intereses de por medio y hay que aguantar vara y la población tenemos que ser muy abusadas en no comprar fake news, en no comprar manipulaciones, en no comprar, porque quieren incendiar el país. Están buscando incendiar el país. Y no me refiero a ponerle, o sea, textualmente me refiero en una analogía. Es lo que están buscando, porque entre, a ver, río revuelto, ¿qué es? Ganancias de pescadores. Entonces no podemos permitirlo. Por supuesto, les digo, la línea va a ser de aquí al 24, ataque vía salud y ataque vía seguridad de violencia. Ya se los dejé sobre la mesa la semana pasada y ya vean este fin de semana. Mira, estamos viendo esta fotografía de muchos de los aspirantes y personajes del Frente Amplio o del Frente Amplio opositor. ¿Hay alguno que le veas posibilidad de dar batalla real en el 24 a la maquinaria? A la presidencia, no. A la presidencia, ninguno. De una vez, digo, tengo dos años diciéndolo. O sea, porque es un tema de análisis que yo he hecho de probabilidad estadística. Como tú sabes, como mercadólogo, pues es nuestro mero mole, es lo que más nos enseñan. La gente cree que el mercadólogo es publicista. No, el mercadólogo no es publicista. La gente lo confunde. Yo estudié las dos, pero mercadólogo son números, son estadísticas, es big data, es todo un tema de análisis. A ver, ¿por qué yo en el 2020 salí con un video de que el peso se iba a fortalecer y cuánto iba a crecer el país? Si tú abres mi video del 2020, dice cuánto iba a crecer el país del 20 al 24. ¿Y sabes cómo me escribieron? Ahí tengo todo en screenshots, todo lo que la oposición me escribió. Que yo estaba loco, que yo estaba enfermo, que yo ya había perdido la cabeza. Y ahorita que está pasando. Ya te pagó López Obrador. O sea, no voy a salir a una cámara a defender lo indefendible. Salgo a una cámara, por eso con mi pizarróncito y con cosas, para tratar de explicarle a la gente. Oye, de lo que te estoy diciendo te voy a explicar por qué. Pero ninguno tiene posibilidad. No, para la presidencial no. No lo digas así tan fuerte porque luego va a llorar Santiago Krill. No hay forma. Ni social. Se los juro por Edismol que no hay forma en que la 4T no quede en la presidencial. La presidencial del 24 es la continuación de la transformación y punto. No porque lo diga yo, porque cuando las vuelvo a estadísticas, porque cuando tienes el 72 por ciento del país gobernado por Morena, cuando tienes absolutamente, completamente la mayoría del que tiene la intención de voto, porque lo que no están entendiendo es esto. Lo que no está leyendo la oposición es esto. Ellos podrán ser 25 millones, como dicen, de opositores. ¿Sí sabes cuál es el porcentaje de la intención de voto? ¿Ha comparado al de la 4T? 10, 20. De 3 a 1. O sea, por cada 3 que votan. Morena. Efectivamente. De los otros, aunque sean 25 millones, nada más salen uno, porque el otro se va a valle, el otro se va a una comida con uno. O sea, hacen sus domingos. Lo vimos en el Estado de México. El Estado de México es una radiografía de lo que va a pasar en el país. ¿Por qué? Porque el Estado de México es un estado con suficiente cantidad de población, pero aparte con población de todos los targets. O sea, porque eso es diferente si lo vieras a lo mejor en otro estado, donde se comporta diferente. Por eso, si yo un día saco mi pizarrón y explico cómo hago mis análisis, dirían, pues por eso le he atinado a todos. Pues prométeme que la próxima oportunidad te traes tu pizarrón. Oye, tú, ¿desde cuándo yo dije que Coahuila se perdía y se ganaba el Estado de México? Y está completamente, y siempre lo aseguré. Pero no es porque uno sea evidente. Me encantaría enseñarles cómo hago mis estudios, porque entonces a lo mejor también la población puede aprender a hacerlos. Entonces vamos a decir, a ver, pues a ver, vamos a ver este güey. Oye.